¿Qué onda onda de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video y este video es para estrenar una nueva sección que voy a llamar La presento a Que básicamente es comentarles la historia de un grupo idol, recomendarla de buenas canciones Conocer a sus antiguos miembros y a sus miembros actuales Si es que es posible porque con grupos como IKB4D va a estar en chino También una recomendación de unas cuantas canciones que podrán encontrar fácilmente en YouTube Para estrenar esta sección les presento a Zenbu Kimi no Seida Zenbu Kimi no Seida es un grupo de pop rock alternativo formado en 2015 El grupo se caracteriza principalmente por tener un estilo de Yami Kawai Se preguntarán ¿Qué es el Yami Kawai? El Yami Kawai se trata de una tribu urbana que intenta normalizar las enfermedades mentales dentro de la sociedad japonesa De esta manera Yami Kawai significa literalmente los enfermos adorables Y se trata de representar a través de la moda de las enfermedades mentales que yacen en la oscuridad de la realidad del país Tales como la depresión Esto se puede ver reflejado en varios de sus videos Si quieren que más adelante les hable sobre el Yami Kawai a detalle Pueden dejarlo en los comentarios y dejar un buen like Como decía, fue formada en 2015 con Megumi Kizaragi como productora y portadora del color rojo Mashiro con el color blanco Asuna Yumesaki con el color amarillo Asa Mogeki con el color morado Y Gomochi Narumi con el color azul Con esta alineación sacaron dos singles en 2015 titulados Nioji Luz Mero Chaos y Shiten Placebo Notsu Hitomi se uniría al grupo con el color verde para la salida de este single Para octubre del mismo año Asuna Yumesaki dejaría el grupo Para el 27 de enero de 2016 sacarían el disco Yamikawa Imrat Y Anima Animusu Paradox Quiero creer que se lee Paradox porque es PRDX Este último saliendo el 11 de noviembre del mismo año Para el 23 de noviembre Asa Mogeki dejaría el grupo Y poco después, el 30 de diciembre, Gomochi también dejaría el grupo En enero de 2017 se anuncia la entrada de Togaren Quien portaría el color rosa El 6 de enero de ese mismo año sacarían Egoistic It Issues La agrupación seguiría con la alineación de Megumi, Mashiro, Togaren y Yotsu Sin ningún cambio Lanzando así un nuevo disco el 4 de julio de 2018 Con el nombre Neo Order Nation Togaren se graduaría del grupo el 28 de abril del siguiente año Es decir, 2019 Y el 13 de mayo del mismo año entrarían Akebono Nagi con el color amarillo suave Y Oyatsu Yukinoyo con el color azul cielo El 31 de julio lanzarían Life or Die Chino Ichi Y Life or Die Chino Ni el 16 de octubre Y esta es la historia de Zenbu Kim no Seida Un grupo que a pesar de todos sus cambios en los miembros Se ha sabido mantener activa y sacando material para sus seguidores Las canciones o videos que les recomiendo de Zenbu Kim no Seida Y que pueden encontrar fácilmente en Youtube Y que también dejaré en la descripción del video para más fácil Son Muda y Gashu 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 Su amor y todo sonido. Conocido a mi amor. ¡Sus! 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 ¡Eso es... ¡Sus! ¡Sus! ¡Oh, Dios! Te va a caer el suma y el daño Egoistic It Uses Y Missed Feet Lovers Esta última es mi favorita Junto con Alternative Melancholy Así que denle una escuchada Y si ya las conocían Díganme en los comentarios que les parece Y si no las conocen Espero les puedan dar una oportunidad Y puedan decirme si les gustó o no Recuerden que si quiere Cable un poco más de fondo del Yami Kawai Pueden dejarlo en los comentarios Insisto, porque yo si quiero hablar del Yami Kawai Y aún así lo haré Supongo Y gracias por ver este video de Universo Idol Y nos vemos para el siguiente video Y si, el teaser de OneFive Se va a quedar como cortinilla de salida ¡Gracias! Gracias por ver el video.